Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy acabamos de recibir un paquete hemos recibido esta caja de AgriEuro que nos envía una pulverizadora para que la probemos la verdad es que estamos bastante nerviosos llevamos ya días esperando que llegue y bueno, vamos a desempaquetarlo con vosotros y vamos a probarla y a ver qué nos parece emoción, tenemos emoción unos nervios ya porque cuando lo hiciste un paquetito no lo puedes abrir a ver a ti no viene a ver si no cortamos nada que no es la primera vez que nos pasa que cortamos lo que no debemos vamos aquí con la taramundi vamos a ver pesa, pesa, pesa uy, y más paquetes una caja dentro de otra caja una caja dentro de otra caja Bueno, vosotros que nos seguís, ya sabéis, nosotros tenemos ya un motocultor de esta marca, el Geotech, y la verdad es que estamos encantados, hace 3 años que lo compramos, y estamos encantados con él. Esperemos a ver esto. Bueno, esperemos que no haya una caja dentro de la caja. Bueno, la manguera, el pulverizador, la tapa, más tubos. Tiene que ir con distintos... Madre mía. ¿Cuánto tenemos aquí que estudiar? Bueno... Las instrucciones, herramientas... Este pulverizador... Tiene motor, motor de dos tiempos... Bueno, ahora hay que estudiar las instrucciones. Vamos a estudiarlas un poquito y seguimos. Bueno, después de leer las instrucciones, yo creo que ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora empiezas. Vamos a empezar, por lo más fácil, por aquí. Por la goma de este rango. Esto es... Mirad, el roscar. Ya está. Y ahora estas piezas. Esta va aquí, en el mango. Esta es la válvula de cierre. Sí. Sí, eso es para regular. Para regular la apertura y la salida, ¿no? Luego el mango. Bueno, para que sea más cómodo. Y luego esta, que yo creo que es para dar más o menos pulverizado, ¿no? Ajá, para salir, ¿eh? Vale, ya veremos por dónde. Y luego aquí, la manguera. Ya está. Vale. Bueno, ahora habréis hecho un poco de gasolina, ¿no? Vamos a echar un poco de gasolina. Os recuerdo que esta gasolina es un motor de dos tiempos y tiene que ir mezclada al 2%. Un poquito más, siempre tampoco pasa nada. Echar un poco más de humo, pero... Nosotros ya la hemos mezclado antes, ¿eh? Aquí te había indicado que... Sí, bueno. Aunque vamos a echar mucha agua, vamos a probarla. Ahí ya, estamos torpes hoy. Bueno, aquí tenemos el botón de apagado para acelerar más o menos potencia. Y bueno, habrá que echarle también algo... Ahora vamos a probar con agua. Aquí tenemos también... Lleva un... Lleva un filtro para que no entre impurezas. Y lleva otro filtro abajo. ¿Por aquí? Sí. Vamos a echar un poquito. Vamos a echar hacer clic en el botón. No, no, no. Bueno, tapón. Luego llevo aquí también otro botón, otro tapón, perdón, por si queréis vaciar, que no hagamos toda la mezcla Son un montón de litros los que podemos pulverizar y luego, bueno, nosotros usamos siempre sustancias ecológicas, claro, ahí cada uno Y ahora vamos a intentar arrancarla, bueno, ya tenemos gasolina, tenemos ya para pulverizar, esto es el aire, ya he cerrado, para arrancar cuando está fría Y a ver Y a ver Y a ver Bueno, vamos a probar ahora con esta Y a ver Y a ver Y a ver Bueno, qué te parece, vaya día que llevamos, eh De pulverizar, estamos pulverizados Es una pasada, hay que reconocerlo que es una pasada Sí, la verdad es que, bueno, la hemos estado probando, pues ya veis, podemos usarla para los árboles, para los setos, incluso para lavar la furgoneta, que fatal le hacía, o le hace Bueno, la verdad es que, bueno, la verdad es que es bastante económica, es sencilla, nosotros es verdad que nos han, pues, regalado la, la cacharra esta, pero si estáis viendo este vídeo, es que nos ha gustado, porque habitualmente nos llegan muchas cosas y cuando no nos gusta, no, no hacemos el vídeo, porque bueno, sería engañar a la gente, así que, bueno, Bueno, para los que tengáis una pequeña huerta y necesitáis un poco de pulverizar un poco más profesional ya que a mano, pues está muy bien, sobre todo también es muy importante que pulverice muy bien y cuando queremos hacer un tratamiento, pues por ejemplo los tomates, que es nuestro mayor problema, pues te lo pulveriza muy bien y entonces el tratamiento entra mucho mejor que con las manuales, que los manuales es esa gota más gorda y entra peor Así que, bueno, nada, os vamos a dejar aquí, si os animáis a entrar en la página de AgriEuro y queréis, pues, ver todos los productos que tienen, porque esta es una de ellas, pero tienen toda una gama de productos, os vamos a dejar el enlace en la descripción, bueno, por aquí abajo podéis ver también un código de descuento que nos han dado, por si os animáis a comprarla, el código es huerto5 y poniéndose el código cuando vayáis a comprar, pues, os van a hacer un 5% de descuento, así que bueno Está muy bien ¿Tú qué opinas, Gloria? ¿Queremos entrar a la página y buscar más cosas? Pues sí, sí, porque nosotros ya tenemos algún producto de ellos y la verdad es que son económicos y... ¿Funcionan bien? Funcionan bien y cumplen su servicio, su función, así que bueno, lo que os decimos siempre, animaros a entrar en el canal, darle a me gusta, visitar todo lo que tenemos, muchas cosas y os esperamos en la próxima, amigos, hasta la próxima Gracias por ver el video